1, 2 y 3 Hola a todos que tal? Lo dejo Que lo hago bien? Ah vale, lo ibas a dejar bien? Venga, 1, 2 y 3 Hola a todos que tal? Bueno, en el video de hoy os vamos a traer nuestros regalos de Santa Claus como estamos aquí en Estados Unidos y la señora el día de reyes no está en el día de España pues en vez de reyes magos hacemos Santa Claus, así que os vamos a enseñar las cositas que hemos recibido, como veis estamos en pijama con la cara así nada, por lo menos yo, ella es de normal pero con la cara sin nada de maquillaje porque acabamos de levantarnos desayunar, regalos y vamos a empezar de todas formas, en caso de que no veáis el vlog os lo voy a dejar la información junto con los demás vlogmas que este mes sí que he hecho los 25 días de vlogmas, enteritos no me he saltado ni uno así que en caso de que no hayáis visto mi canal de vlog lo voy a dejar también en la cajita abajo así que nada, os vamos a enseñar ahora los regalos de Santa Claus así que invitada? por lo que te apetezca empezar a enseñar preciosas preciosas, es del modelo que te habías cogido ya, no? si, es similar al modelo no, es el mismo modelo es el mismo modelo, ah vale, pues muy bien es que me compré hace... cuando llegué me compré unas negras mi hermana en vez de maquillaje son deportivas tiene muchas deportivas son las Nike U al H que le molan mucho son súper cómodas, cuesta un poco de trabajo meter porque... pero son muy cómodas el segundo para mí o el primer para mí es algo que había pedido hace mucho tiempo, no la cámara sin el tripode vale, la cámara es la que estoy haciendo ahora mismo para los vlogs pero quería un tripode de estos que pudiera enganchar en cualquier lado, que pudiera utilizar si esto para los vlogs también para que se pudieran enganchar y no tuviera que estar buscando sitios para poder colocar la cámara y esta parte me gusta porque puedo enganchar la cámara esta la que estoy utilizando ahora mismo también aguantaría con el peso lleva también un mini enganche para la GoPro y lleva también el enganche para poder sujetar con el móvil en caso de que quiera grabar con el móvil así que es un tripode todo en uno y me gusta bastante es bastante fuerte y lo he estado ahora utilizando el día de hoy para el vlog es el tripode que he estado utilizando y la verdad es que es bastante fuerte y me gusta así que este es mi primer regalito una huellita para Dester este en caso de que lo queráis ver en el vlog de este día hemos hecho la huella de Odry, ¿vale? esto es para, aquí amasas le pones la huella al perrito y haces el adorno navideño para el animal y esto la verdad es que mola para poder colocarlo en el árbol y que sea como de año en año yo lo siguiente que os voy a enseñar es mi bolita de nieve que mola un montón que si le das vuelta Santa Claus se va moviendo me mola un montón así que esta es mi bola de navidad yo creo que nunca voy a tener una bola de estas de navidad sí que tengo varias de estas de Harry Potter y eso pero nunca voy a tener ninguna navidad la había dado poco así estaremos siguiente ahora empezamos con la parte fricada, ¿vale? de ella y mío es un fular de Harry Potter súper chulo nada, pues las gafas lleva el símbolo de los mortífagos lleva la lechuza el rayo el sombrero varitas las líquidas de la muerte el patronus todo lleva un poco de todo Dementores Gryffindor la snitch también un fular un fular de Harry Potter bueno yo voy a meter los tres libros yo creo que de una, ¿no? este año había pedido dos libros y he tenido un tercero extra este primero es de la nueva película ahora que es de animales fantásticos y este sí que está en español y entonces es un libro en relación a la película y a mí me gustó mucho la película y me gustan este tipo de libros porque las fotografías y todo están súper chulas ay, que no me pede y lleva mucha información así que este es el El Sorpresa el prólogo está hecho por The Remind ¿el qué? el prólogo lo he escrito este señor este señor y luego tengo dos más de Harry Potter que estos son en inglés este es de los lugares de las películas ¿vale? de los escenarios donde grabaron igual tiene muchísimas fotos y mucha info de lo que iban de un poco por qué usaban este tipo de escenarios y luego este es de los personajes ¿vale? y también te habla de cada uno de los personajes que forman parte de la película tienes fotografías justamente acabo de abrir en otro pero bueno viene con dibujos de los vestuarios y todo así que estos son mis libritos de este año a ver, otro esta camiseta de Adidas no se van a ver pero son emojis pero yo creo que y se ven sí, se aprecian los emojis sí y lleva el logo de Adidas con los emojis con los emojis mueren un montón la camiseta continuando con fricadas un nuevo Funko hemos cogido algunos ahora en esta época porque hemos estado a sacar con los jerseys de navidad de Harry y Ron sí, dejar de sacar Funko de Harry Potter porque es que no tenemos fin o sea, es que la estantería no podéis imaginar cómo va a ser yo este ya de esta última no hemos cogido ya todos o sea, de las demás sí que he ido cogiendo pero de esta última todos no o sea, los hermanos Weasley no los hemos cogido a Maconagall a Maconagall también la he cogido a Abelatrix pero no es esta la otra la hemos cogido pero vamos, que no hemos cogido todos es de la última película que no vais a ver nada me da mía ahora mismo me voy a abrir un Funko yo eso de los Funkos me voy a abrir un Funko a tomar por culo el valor del Funko mirad que bonito mola un montón tengo ya dos tres cuatro cinco no, seis tengo seis Harry Potter mola un montón este así que no, seis no siete me falta el del sombrero seleccionado tengo siete Harry Potter pero bueno, por favor dejar de sacar no, siete sí siete sí porque el del tren madre mía hay un montón de Harry Potter dejar de sacar Funkos por favor please thank you continuamos con Harry Potter esto es un una chaqueta una chaqueta así de punto con capucha súper gustosita y ya pues igual motivos de de Harry Potter de Harry Potter y aquí igual es igual que el pañuelo tenéis todos los los iconos típicos de la película y a mí me queda yo creo que esto ya está ¿no? me queda más yo creo que me queda esto entonces he dejado todo uno y otro nadie de dentro Harry Potter una camisa con la espalda de de Hogwarts sí esta ha sido una idea mía sí, yo esto no se le voy a Santa no es un cepillo es un cepillo para limpiarse la cara el beauty sonics me encanta pues sí porque va a tener que usar eh todos los días mañana y noche mañana y noche mañana y noche pues tarde también no solamente dos veces al día mañana y noche vas a notar que vas a tener la piel súper suavecita qué pereza súper suave y bueno lo último que yo he recibido es de Sephora que mola un montón el packaging que me lo pienso quedar es la cajita y dentro viene que yo de tacha creo que solamente he probado una o dos cosas pero no he probado muchas cosas de la línea así que pedí este kit que venía con algunos productos de la línea viene con el spray que habla de que siempre he utilizado aquí en Kardashian que se supone que va a dar luminosidad a la piel viene con una crema hidratante viene con un polvo que lo mojas con agua y te sirve para limpiar el rostro y luego también viene con un aceite para poder desmaquillar la piel así que aquí dentro aquí dentro viene todo lo que es el set son todo mini tallas pero bastante decentes así que este es mi último regalito y lo único de maquillaje que he pedido para estas navidades y el de mi último yo creo que ya está yo creo que sí tu último regalo no es una caja de maquillaje no es un dominó pero no un dominó cualquiera es el tren mexicano no está vacío porque lo he desacado ya ah vale a ver es que no voy a explicar el juego es el dominó es el tren mexicano se juega con dobles creo que son quince hasta donde llega si creo que son quince es un dominó diferente tiene más tiene muchas más fichas y se juega pues con una como que una guía en la que tú tienes que hacer tu trencito y cada uno el suyo y si no tienes otro una ficha la puedes poner tú tren mexicano en google www.google.com.es interesarme mexicano bueno antes de terminar este vídeo estaba recogiendo y he dicho se me había olvidado un regalo y mi no lo tenía en las piernas pero se me había olvidado un regalo que era este que es una mochila para el ordenador tengo una de viaje que la tiene mi padre que es esta típica que tiene cuarenta mil bolsillos que al final es una mochila así que es la que siempre utilizo cuando voy de viaje viene bastante bien porque puedo llevar el portátil protegido y todas las demás cosas electrónicas la cosa es que me apetecía una un poquito más estrecha para poder en caso de que tenga que ir a alguna casa alguna cosa que voy con el ordenador no tener que llevarme ese pedazo mochilón así que pedí para Santa una mochila de estas es de la página web e-bags y tenía muchísimos modelos diferentes esta es la versión de niños porque es un poquito más chiquitita había una que era la versión de adulto que era un poquito más grande pero como yo lo que buscaba era algo más pequeño preferí la de niños y viene súper bien porque tienes aquí abajo un bolsillo que incluso puedes sacar tiene como un compartimento aquí dentro que si lo sacas el bolsillo de atrás podría ser completo y este no funcionaría pero lleva aquí algo duro para que haga protección y pueda meter aquí el cable aquí tienes un bolsillo luego este lateral se abre y aquí podrías meter las tarjetas podrías meter cualquier tipo de bolis y cosas así todos los compartimientos que vienen tiene el huequecito para poder engancharle el candado en caso de que quieras protegerlo luego tienes otro compartimento arriba que es el que se comparte con el bolsillo que os digo de abajo vale que lleva esta parte de ahí abajo y ahí podríamos meter ipad o papeles y cosas así que entran bastante bien y luego el grande todos se abren un poco de lateral no se abren desde arriba sino que se abren un poco de lateral y luego el grande sería este de aquí sería para llevar aquí dentro el portátil entonces esta la verdad es que de las que había y he estado viendo era la que me gustaba porque a ver no es que sea súper finita pero me caben bastantes cosas pero a la vez no es súper gruesa como otras mochilas enormes que he tenido y luego entre medias de ambas mochilas tienes aquí otro mini bolsillito que en la página supuestamente te ponen pues para meter algo más de pasaporte si vas a viajar algo así que sea mucho más pequeño el bolsillo que no se te vaya a perder y luego lo que me encanta es que en la parte de atrás puedes llevar la mochila de este lateral creo que también puedes llevarla también como rollo maletín porque lleva dos enganches en ambos lados luego la parte de atrás viene protegida para la espalda pero este hueco que hay aquí dentro aquí dentro están las asas para poder colgar en la mochila y en caso de que no lo quiera llevar en mochila puedo meter aquí dentro el mango de la maleta y puedo enganchar la mochila en la maleta de viaje y la puedo llevar conmigo sin tener que llevar la mochila a hombros entonces ya os digo hice mucha investigación antes de pedirme esta mochila para poder encontrar una que que ayudara todo lo que yo necesitaba y esta es la que más me gustaba el tono me gusta porque se puede ensuciar y tampoco se va a ver muy sucio pero es perfecta es finita compacta cabe lo importante y me gusta mucho así que este es el último regalo que he recibido por Santa y ahora ya sí que sí terminamos con el vídeo así que nada más chicos espero que os haya gustado nuestros regalos de Santa Claus os recuerdo que en la caja de información os voy a dejar el canal de vlogs en caso de que no hayáis visto todos los vlogs más que entréis por ahí y los podáis ver y nada más nos vemos no sé muy bien este vídeo yo ya el año que viene nos vemos el año que viene yo ya me despido hasta la próxima bueno queda algún vídeo con ella vale queda algún vídeo así que nada si os ha gustado el vídeo por favor dadle a me gusta y suscribíos al canal si no lo he hecho todavía y nos vemos el año que viene hasta luego